Hola amigos, soy Fede de El Mono Migrador y bienvenidos a este vídeo que será el ABC de cómo funciona y qué es una camper o una furgoneta camperizada. Este vídeo va para todos aquellos que se están camperizando una camper o que se van a comprar una camper, o incluso si se quieren marcar el pegote en alguna conversación con los colegas. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Viajan 4, duermen 4. Siempre se dice primero viajan y luego duermen. Los vatios, los voltios y los amperios. No es lo mismo. Súper, súper, súper importante ventilar correctamente las neveras. Seguir entre tablón, tablero y tablao. Una camper básicamente es una furgoneta camperizada, o sea que se ha hecho una reforma en el interior para convertirla en vivienda. Esto, por ejemplo, sería una furgoneta camper gran volumen, o sea, una de las grandes. A diferencia de esta que sería, por ejemplo, una mediana más bien pequeña. Esto, por ejemplo, sería un camión ligero con una célula o caja detrás, también convertida a vivienda. Y por último tendríamos las autocaravanas, que son vehículos más bien turismos, que vienen ya fabricados así de serie. Y también tendrís las caravanas, que son únicamente el remolque, o sea, van sin vehículos. Estas tienen que ser remolcadas con un vehículo. La típica distribución de una camper sería tal que así. El salón delante, con el asiento delantero del conductor o piloto y acompañante. Y los asientos traseros, que normalmente serán de dos plazas. Y cuando hablamos en una camper de una furgoneta camper 4x4, no nos referimos a las tracciones de la rueda. O sea, no es un vehículo 4x4, es 4 viajan, 4 duermen. O mejor dicho, viajan 4, duermen 4. Siempre se dice primero el viajan y luego el duermen. También puede ser una 4x2, una viajan 4, duermen 2, o una 2x2, una viajan 2, duermen 2. Luego, normalmente encontraremos la cocina en un lado, el baño en otro, y detrás las camas. Que puede ser una cama fija, normal, o una cama litera. Y después, un millón de variantes diferentes, tantas como les dé la imaginación. Centrándonos en las camper gran volumen y autocaravanas, una camper normal al uso es un furgón vivienda. O sea, es un furgón categoría 24, vivienda 48. Estos vehículos son furgones, por lo tanto, no pueden pasar de más de 90 km por hora. Y una vez que cumplen 10 años, pasan ITV cada 6 meses. A diferencia de las autocaravanas, que las autocaravanas se consideran prácticamente turismos. Cuya clasificación empieza por 32, los menores de 3.500 kg. Y no tienen el límite de kilometraje. Y pasan ITV una vez que cumplen los 10 años, cada año. Se pueden encontrar furgonetas camper con clasificación como autocaravana. Pero esto es muy complicado de conseguir. Y normalmente, si tenéis un furgón vivienda, muere como furgón vivienda. No se pueden cambiar. Algún detalle importante sobre cualquier tipo de reforma. Cuando se hace una reforma, luego se pasa a una ITV de reforma. Independiente, pero complementaria. Se puede pasar ITV de reforma e ITV periódica al mismo tiempo. La ITV de reforma se pasa una sola vez. Por ejemplo, si yo instalo una claraboya, luego tengo que ir a pasar una ITV de reforma para que me certifiquen la claraboya. Pero esto lo pasaré una sola vez. Y nunca más. La ITV periódica del vehículo sí que sigue pasando con la frecuencia que proceda. Las reformas pueden ser a veces reformas sencillas, que con un informe de laboratorio y una ITV bastaría. O a veces requieren un proyecto. O sea, un proyecto que te lo emite un ingeniero o ingeniera colegiado. Y además del proyecto haría falta un informe de laboratorio y luego la ITV. Que serían las reformas más complejas, como por ejemplo una reforma integral como esta. Comenzamos con los vatios, los voltios y los amperios. No es lo mismo. Vatios es potencia, voltios es tensión y amperios es la corriente. Cada cosa mide una cosa diferente. Os voy a poner unos ejemplos. Las baterías se miden en amperios, eso es el tamaño de la batería. Aunque las modernas de litio se miden en vatio hora, la capacidad. Por ejemplo de 1500 o 2000 vatios hora. Normalmente cuando hablamos de placas solares hablamos de potencia. Por lo tanto de vatios. Esta por ejemplo es de 120 vatios. Al igual que cuando hablamos de un inversor. El inversor se da la potencia normalmente, 150, 1000 o 2000 vatios. Cuando hablamos de cargadora hablamos de corriente de carga. Por ejemplo este cargador es de 16 amperios. O por ejemplo este regulador solar también es de 10 amperios. Así como en una casa la tensión de trabajo siempre es 220, 220, 230. En una camper hablamos de una tensión de trabajo de 12 voltios. Todo, absolutamente todo, normalmente funciona a 12 voltios. Como las propias baterías. En el supuesto de que hayan dos baterías se conectan en paralelo. Entonces tenemos el doble de capacidad a la misma tensión. Si estuvieran conectadas en serie tendríamos el doble de tensión y la misma capacidad. A propósito de las baterías. ¿Cuántas baterías tiene una camper? Normalmente dos o tres. Tiene una batería de arranque de motor o principal. Y una batería de servicio secundaria o auxiliar. Que es la propia de la camper. Un circuito teóricamente está separado del otro. O sea, el circuito eléctrico de la camper. Teóricamente está separado del circuito eléctrico del vehículo. Normalmente unidos únicamente por un relé o un booster de carga. Que esto lo que hace es cargar las baterías auxiliares. A propósito de la carga. Hay tres fuentes de carga de una batería auxiliar o de una camper. Que son la placa solar, como dijimos hace un momento. El propio motor del vehículo. A través de un relé o a través de un booster. O la toma exterior o toma de camping que va a 220. Que a través de un cargador que transforma el 220 a 12 voltios. Cargaría las dos baterías de servicio. Típicamente en una camper también encontraríamos una centralita. Que lo que hace es centralizar todas las conexiones. Y dejar disponible una fusilera para proteger a cada una de las líneas de la camper. Unos embarrados o fusibles un poco más grandes. Que van a interrumpir las líneas de carga. Por ejemplo desde el alternador. La centralita a su vez está como tal la centralita. Y la pantalla de la centralita. Que sirve para monitorizar todos los parámetros de la centralita a distancia. Típicamente encontramos nivel de batería de caravana. Nivel de batería de motor. Nivel de aguas. Tanto limpias como grises. Que se encendería aquí un piloto. El botón de encendido general. El botón de interrumpido de la bomba de agua. Y el botón de iluminación del toldo. También un símbolo que indica que está cargando desde la toma exterior. Y un símbolo que indica que las baterías están conectadas en paralelo. O sea cuando arrancamos el motor. ¿Cómo funciona el sistema de agua? Normalmente tenemos un depósito de aguas limpias situado en el interior. Como este de 100 litros que lo tenemos en el lado izquierdo del vehículo. El lado izquierdo en el sentido de la marcha. Y también se habla de sentido de longitud ideal o sentido transversal. Que se llena por esta bocana de agua exterior. Una vez llenamos el depósito tenemos dos formas de distribuir el agua por el sistema. Una con un sistema de no presión con una bombita sumergible o de paso. Y otra con un sistema de presión. Que es una bomba con un presotato y normalmente un calderín. Que evita que la bomba tenga demasiados arranques que generan presión continua en el sistema. En una furgoneta normalmente encontraríamos grifería específica para caravanas o campers. Cuya particularidad es que tienen cables. ¿Cables por qué? Porque funcionan con un microinterruptor. Fíjense, escuchen, escuchen. Que es el microinterruptor que lo que va a hacer es accionar una bomba sumergible. Que es lo que va a activar la bomba para que no salga agua por el grifo. Y además la grifería de camper o caravana no soporta mucha presión. Soportan como mucho un kilo y medio o dos kilos. Si quieren utilizar grifería de vivienda convencional. Como en este caso se tiene que instalar a continuación de la bomba sumergible. Un presostato que lo que haga es activar la bomba en ausencia de presión o cuando se libera presión por un grifo. O instalar un grupo de presión como tal. O sea, una bomba con su presostato y su calderín para dar servicio al sistema. Yo normalmente prefiero los sistemas de no presión. Así pues la bomba saca el agua tanto por el fregadero como por la ducha y se cuela por los desagües pertinentes. Es este o aquel. Pasando por unas mangueras o unas tuberías hasta llegar al depósito de aguas grises. Depósito que contendrá el agua del fregadero y de la ducha que a través de una válvula manual o una electroválvula basearemos en un punto debidamente autorizado. Y si se están preguntando a dónde va la pipi y la caca. Pues bien, tenemos para eso VCs químicos que es lo más normal, lo más conocido hasta el momento. Básicamente son VCs que juntan todo y con unos químicos para nada saludables ni para nada ecológicos. Evitan que se descompongan las sustancias fecales y que huelan. La pega de esos VCs es que hay que vaciarlos en puntos autorizados porque son muy contaminantes y huelen que a pestas, al vaciarlos al menos. Aquí distinguimos dos tipos. Los VCs fijos que van con un casete que se saca desde el exterior. El VCs se mantiene instalado siempre en el habitáculo. Y los VCs portátiles que son VCs pero que se pueden llevar de un lado para otro. Aunque en esencia son lo mismo. Y por otro lado tendríamos los VCs secos que son VCs como los anteriores pero que tienen un separador de pipi y caca y trabajan sin químicos. Este por ejemplo es de la marca Tolino y está muy chulo. Vamos con los sistemas de agua caliente y calefacción. Aquí casi siempre van a trabajar con combustibles fósiles, o sea con gas o con diésel. Nunca van a trabajar eléctricos o casi nunca, hay excepciones. En las Camper normalmente vamos a encontrar unidades como esta, que es una unidad de calefacción estacionaria. Esta por ejemplo es de la marca HLN de 2 kW que funciona con diésel y tira aire caliente que coge por aquí y luego distribuye hacia el interior. El escape se instala normalmente en el bajo chasis, así tiramos los gases de la combustión hacia afuera del vehículo. Estos sistemas están muy bien, son económicos, prácticos y consumen muy poco combustible. Y el display de la calefacción se pone en un lugar mucho más accesible. Si bien la calefacción está ya en un rincón, el display lo pongo aquí para poder encenderla y apagarla con mucha facilidad. Sistema de agua caliente podemos encontrar varios. Este es un sistema muy común que se instala con calefacciones estacionarias como esta, que básicamente es un boiler, o sea un acumulador de agua, en este caso de 6 litros, que lo que hace es canalizar el aire caliente de la calefacción por el interior para calentar el agua. También tiene una pequeña resistencia eléctrica a 12 voltios, que nos ayuda a calentar el agua en caso de que tengamos excedentes de energía. Aquí veis la entrada de agua fría y la salida de agua caliente. Son sistemas muy sencillos y muy prácticos. Otro sistema más habitual, pero un poquito más topo selecto premium, serían estos, que son sistemas dual. O sea, en el propio aparato tenemos agua caliente y calefacción. Este, por ejemplo, es un combi truma de 4 kilovatios que funciona a gas. Como digo, son sistemas bastante más costosos, cuestan por lo menos el doble que el otro, pero bueno, lo tenemos todo integrado, automatizado y mucho más cómodo o práctico. Los calentadores de agua sí que es más habitual encontrarlo tanto a diésel como a gas. Por ejemplo, el calentador con bitruma lo podemos encontrar a diésel o lo podemos encontrar a gas. Y calentadores únicos y exclusivamente a gas, también podemos encontrar el Whale Expans 8 litros, que se utiliza mucho en camper por la facilidad que tiene de instalarse bajo chasis. Seguimos con algunos electrodomésticos habituales en camper, como por ejemplo la nevera. Neveras encontramos de dos tipos, trivalentes que funcionan a 220, a 12 voltios y a gas, cada vez más en desuso. ¿Por qué? Porque las de 12 voltios se están comiendo todo el mercado y funcionan muy bien. Como por ejemplo, esta nevera por compresor a 12 voltios de la marca Aobosi. Esta es una nevera por compresor a 12 voltios, o sea, el compresor propio de la nevera, en vez de funcionar a 220, como lo haría en una vivienda convencional, funciona a 12 voltios. Como recordamos, funcionan las baterías de nuestra camper. Estas neveras son muy prácticas porque son muy eficientes al ser de tipo arcón. Arcón significa que se abre tal que así, como un arcón, a diferencia de las neveras de puerta abatible o puerta de apertura frontal, como las que tendríamos en nuestra casa. Este es el modelo de 40 litros de la marca Aobosi, que enfria rápidamente de 20 grados a 0 grados en apenas 15 minutos. Siendo capaz de enfriar hasta menos 20 grados de temperatura. Además, cuenta con tres niveles de protección de batería, que lo que hace es cortar, o sea, dejar de funcionar cuando detecta un determinado voltaje. Estas neveras están especialmente diseñadas para camper, ya ves como se intercambian las puertas del lugar y también son capaces de trabajar hasta con 30 grados de inclinación. La mayoría de neveras ya vienen con un congelador en un lado y con un arcón de nevera en otro. El congelador, por supuesto, congela si os lo estáis preguntando. Trae además un puerto USB de carga y además del panel táctil se puede conectar a través de Bluetooth a la aplicación móvil. Si bien estas neveras trabajan a 12 voltios y a 24, traen un adaptador de 220 para conectarlo a la red doméstica. Si les interesa esta nevera, les dejaremos toda la información y el link de compra en la cajita de información. Gracias a Aobosi por haber confiado en nosotros para esta ocasión. Tiene un modo ecológico o un modo turbo, por si queréis que enfríe más rápido. Además, esta en concreto tiene aquí un puerto USB por si queréis cargar el móvil mientras la tenéis enchufada. Y algo súper cool de la nevera es que te puedes escanear el código QR que trae en el propio manual y descargarte la aplicación para controlar la nevera desde el móvil. Recordar que estas neveras están pensadas normalmente para vehículos más pequeños. En este caso, por la distribución propia de este camper, decidimos colocar una nevera tipo arcón debajo del móvil de cocina. Ya que 40 litros de almacenaje total creíamos que era suficiente para un vehículo como este. La nevera ventila tanto desde aquí como por detrás, por eso hemos procurado dejar rejillas de ventilación aquí y aquí. Breve apunte, es súper importante ventilar correctamente las neveras. El correcto funcionamiento de la nevera, tanto por el consumo de la nevera como la capacidad de enfriamiento, depende de que estén bien ventiladas. ¿Dónde? En la zona donde trabaja el compresor. Aquí la ventilación da al interior por la distribución propia del vehículo. Pero normalmente las rejillas de ventilación las encontraréis hacia el exterior, como es en este caso. Además son rejillas específicas, especiales para nevera, porque se pueden desmotar y dar acceso a la parte interior de la nevera para posibles reparaciones. Seguimos con los electrodomésticos. Uno importante es la cocina. La cocina normalmente casi siempre va a funcionar a gas, como en este caso. Esta es una cocina de vivienda convencional, pero que bueno, se puede instalar aquí porque al final lo importante es la presión de trabajo. Como es normal, a 32 milibares, que ahora les enseñaré el gas como funciona. También podemos encontrar neveras tipo vitrocerámica. La más conocida es la Huevasto Cooker. Es una cocina que funciona por diésel y es tipo vitrocerámica, bajo mi punto de vista con muy poca potencia. También desde hace poco se pueden encontrar vitrocerámicas a gas, como la que vamos a poner nosotros en nuestro camión. Y ya encontramos de diferentes potencias, con potencias un poco más cercanas a las de una vivienda convencional. Y por último, en cuanto a las instalaciones generales, hablaremos del gas. El gas normalmente que se lleva en una furgoneta, en una camper, es butano propano, al menos aquí en España. El butano propano sería la típica bombona de Repsol o de Cepsa que funciona a 32 milibares. Y aquí está aquí la cuestión, funcionan a 32 milibares. También se pueden encontrar las botellitas pequeñas tipo camping gas, que lo que dan es menos autonomía, pero por otro lado son mucho más fáciles de ubicar, ya que una bombona grande en una camper a veces cuesta mucho de ubicar. Por ejemplo, este sería un compartimento para una botella de gas tipo camping gas, que es una mezcla de butano propano, estanque hermética con ventilación al exterior. Y la otra versión que habría de gas en una furgoneta camper sería el GLP, o sea el gas licuado. Aquí lo importante del gas licuado, que sería el mismo que utilizan los vehículos, o sea el que respotamos en la gasolinera con la manguera, es que luego hay un reductor de presión a 32 milibares. Y con eso debería funcionar correctamente el sistema. El gas GLP se rellena en las gasolineras, o sea lo que se hace es rellenar la botella continuamente, la misma botella no se cambia. En el butano propano lo que hacemos es cambiar la botella, se coge la botella, se quita y se compra una llena de vuelta y se vuelve a colocar. Y una vez hemos puesto el reductor del gas licuado a una presión de 32 milibares, el resto de electrodomésticos, por ejemplo el calentador de agua, la cocina o el horno, en caso de llevarlo, deberían funcionar igualmente. Y para rizar más el rizo también hay sistemas duales, o sea colocando una dúo control de truma, o sea una válvula que te coge dos botellas al mismo tiempo, se podría combinar el gas licuado propano con una botella de propano butano de Repsol. Pero eso ya también requiere bastante más espacio, ya que ubicar dos botellas en una furgoneta camper es particularmente difícil. En cuanto a la carpintería de una camper, o sea en cuanto al movilero en general, les voy a dar un par de informaciones. Casi todas las furgonetas camper se construyen con contrachapado, o sea con chapas de madera una sobre la otra intercaladas en diferentes direcciones que le dan más resistencia, pero mucha ligereza. Puede ser contrachapado de chopo, puede ser contrachapado de abedul, puede ser contrachapado de un montón de madera, pero contrachapado. El aglomerado y el DM y cualquier otro tipo de esas maderas pesadas está determinantemente prohibido en las camper. Lo que sí se utiliza a veces son alistonados, como el de pino, el de roble o el de haya, para encimeras. Por ejemplo, esto sería una encimera. Para encimera de la cocina se pueden utilizar a veces alistonados. Pero bueno, recordad siempre que la madera natural requiere trabajo y mantenimiento. El contrachapado que más se utiliza es el que viene revestido con HPL, como en este caso. Fijaos que por dentro tenemos el contrachapado, pero la capa superior es HPL, o sea es laminado de alta presión, que lo que le da es mucha resistencia a la madera y un acabado bonito. Y aquí vuelve a la aclaración, tenemos que distinguir entre tablón, tablero y tablado. El tablón de madera es una pieza normalmente que se utiliza para escalones o similares. El tablero es el que te venden para construir tableros en formato 240x120, que sirven para construir mobiliarios. Y un tablado es un tablado flamenco. Y relativo a la carpintería también daré estos pequeños tips. Esto es un altillo. Esto es una cerradura de botón. Esto es una bisagra. Ojo cuando hablen de esto, porque puede dar lugar a una mala interpretación. Sé que ha sido mucha información, pero ahora que me estoy enfrentando a tantos asesoramientos, me doy cuenta que hay cosas que simplemente se trata de un poquito de nomenclatura y saber de lo que estamos hablando. Y este sería mi Patreon, que os podéis unir por 3 euros al mes y ayudarme a seguir creando contenido de calidad como este. Además, si os suscribís, os enviaré el esquema de la instalación eléctrica de mi camión con la distribución de consumos. Y recordar que tenéis total libertad para quitaros después al mes siguiente con todas las facilidades del mundo. Y lo mismo con los miembros de YouTube. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Darle un like, suscríbanse al canal, que ya saben que eso nos ayuda mucho. Y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.